i valió la pena haber emigrado desde cuba hacer una travesía por centroamérica para vivir aquí como toda ciudad tiene cosas buenas y cosas malas y en el vídeo de hoy les quiero compartir ambos lados de ella así que acompáñenme a conocer la ciudad donde vivo esta parte por donde estoy caminando ahora mismo se llama river walk y mira como pueden ver en este lugar hay varios candaditos ahora les voy a enseñar una parte que tiene muchos más candados pero bueno aquí ya he visto varios mira esto mira esto qué bonitos quiero comentarles que el agua como tal de esto aquí está bastante sucia pero las vistas que tú tienes aquí de la ciudad aquí detrás son maravillosas están muy lindas en este lugar yo había venido una vez anterior pero había venido de noche no se siente de igual forma de noche que venir de día entonces cuando vas bajando vas caminando hacia allá y hay como una bajada y pues el agua como va subiendo un poquitico más en comparación con aquel lugar de allá cruzas por debajo de este puente que es uno de los más importantes de aquí de la ciudad es este que es azul los puentes aquí más bien se conocen por el que es azul el que es blanco más o menos así yo todavía no estoy muy familiarizada con los nombres aquí como tal de la ciudad pero fíjense que del lado acá hay una vista mucho más bonita de la ciudad fíjense acá me acabo de encontrar un amigo que es cubano se llama domingo hola qué tal domingo me comenta que está aquí en la ciudad de visita estoy bueno estoy de trabajo porque soy asistente de vuelo y estoy trabajando en vuelo y estoy en un layover entonces salgo mañana temprano pero domingo cuéntanos a mí y a los que nos están viendo que está parecido la ciudad te ha gustado Jacksonville bueno por lo poquito que he visto es muy bonito la gente es muy amable me encanta la cuestión de que hay puentes y ahí ya no sé el downtown muy limpio a la ciudad la verdad que es muy bonito para vivir y te ha gustado por ejemplo ha podido compartir con las personas aquí como tal sí bueno lo que he podido interactuar con las personas muy amable todo el mundo muy servicial en lo poquito que he podido porque ya salgo mañana así que bueno ahí vamos bueno gracias ese domingo se acercó para que yo le tomara una foto aquí en este lugar y para llevarse un recuerdo muy lindo todo lo recomiendo colocar candados en puentes y barandas como símbolo del amor por ejemplo miren esta parejita que está aquí y tiran la llave al agua que me imagino que todas estas personas que han cerrado estos candados aquí han tirado la llave al agua ha sido una tradición que ha sido inmortalizada básicamente por lugares más famosos que este de Jacksonville como pudiera ser el puente de las artes en París pero es que no sólo en París ha llegado a muchos lugares del mundo como también ha llegado aquí a Jacksonville a este puente a esta baranda y pues la gente viene aquí y plasma su amorcito y es que justamente frente a mí hay una fuente que se llama la fuente de la amistad y recientemente están haciendo un espectáculo por la noche que yo precisamente quería traer a mi mamá aquí por su cumpleaños para que ella lo celebrará y si me da tiempo creo que hoy a las 7 de la noche voy a traer a mami para que vea este espectáculo aquí que están haciendo creo que todos los días después van a poner horarios pero bueno ahora está todos los días hemos cruzado el río San John este que ven aquí para venir al otro lado de la ciudad y es que acá te encuentras un espacio también como ustedes están viendo para tu caminar un river walk 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 es como se dice y es que este lugar está en construcción si ustedes pueden ver hay bastantes estructuras aquí que quizás sea un hotel o algo así fíjense este era el antiguo puente de la ciudad pone uno de los tantos puentes pero esta ya está en desuso si se fijan este puente se levantaba y luego hicieron este que es de concreto de cemento que pues no se levanta pero bueno está más alto este lugar donde estoy ahora mismo se llama love look mirada de amor y es que también ha sido testigo de los amores de Jacksonville muchas personas vienen aquí a dejar su amor ay se siente que se mueve papá esto se está moviendo el puente este se está moviendo es que mira los candados los candados también se mueven esto da una sensación súper extraña no no me gusta pero como les decía las personas han venido aquí a dejar plasmado su amor que está encima del puente viejo si ustedes se fijan pueden ver que aquí detrás está el puente viejo de Jacksonville este que les acabo de mostrar que está levantado y aquí nos encontramos con este lugar además de ser un puente que pasa por encima de una línea de tren pues es un lugar súper bonito con el piso decorado como les mostré desde que vengo desde allá y pues nada que las personas vienen aquí como que aguantan su amorcito y me imagino con las llaves las tienen por allá abajo nunca había venido a estos lugares hoy es que estoy dedicando este tiempo para conocer mi propia ciudad donde estoy viviendo y los lugares que eran totalmente desconocidos para mí muchos de ustedes deben saber que la cara que aparece en el billete de 20 dólares pertenece al séptimo presidente de los estados unidos pero por qué se eligió específicamente a Andrew Jackson para aparecer en este billete de 20 dólares Andrew Jackson está en el billete de 20 dólares porque se opuso al sistema bancario nacional y luchó contra el papel moneda y es que ponerlo en el papel moneda fue como irónico imagínense se estaba quejando por esto y pues lo pusieron en el billete de los 20 dólares pero bueno realmente aparece dado su significativa contribución al país ya que su presencia contribuyó a eventos significativos como por ejemplo la expansión hacia el oeste del país y si se fijan hoy he venido por primera vez a ver la estatua de Andrew Jackson y abajo dice una frase que dice así del otro lado de la estatua acá podemos encontrar una frase que dice es como el primer gobernador de la Florida bajo la bandera de los estados unidos algo que les quería mostrar que me gusta mucho es que te puedes encontrar patinetas estas por muchas partes de la ciudad lo que no me gusta es que no te encuentras a nadie en la calle montado en una patineta de estas nadie mamá nadie anda en la calle montado en una patineta de estas yo no entiendo el porqué esto está tirado en la calle prácticamente y nadie las usa entonces eso no me gusta no me no me gusta que no hay esta vida en la ciudad si están las patinetas aquí que por supuesto que esto lo hicieron para fomentar esto de que la gente se sienta cómoda a venir a la calle a montarse en una patineta de estas a recorrer la ciudad y tal pero es que no existe esa vida lamentablemente aquí en Jacksonville hay grisecitas y azulitas verdecitas y blanca del color que tú quieras aquí están mire libre solamente tú tienes que escanearle esto no sé cómo sea porque no he probado pero me imagino que sea sumamente fácil y pues nada no es aquí solamente que hay hay en diferentes partes de la ciudad y te las encuentras aquí mira aquí hay también tiradas y pues nada la gente no los usa únicamente he visto estas dos personas montando la patineta aquí en Jacksonville ahora mismo me está entrando mucha hambre quiero traerlos un lugar que es bien americano se llama diner y es como tal de desayuno pero qué pasa que este es el típico lugar americano que tú ves a las mujeres con el delantarse y viendo tú todo el día te puedes encontrar comidas de desayuno en este tipo de lugar además de eso también venden las comidas típicas estas americanas hamburguesas y toda esa serie de cosas que tienen que ver con huevo y lo primero que quiero que se fijen cuando nosotros entremos es lo concurrido que está todo esto me recuerda a un lugar que yo fui en México con mi amiga Josephine y que el lugar estaba súper súper lleno y era así típico de desayuno todo esto que tengo detrás de mí son carros las personas que vienen aquí a desayunar a merendar a comer algo y son todos estos que están aquí miren este es el café que dan acá que es el café negro bien americano sin azúcar sin nada así simplemente te lo ponen y entonces aquí te ponen estas cositas para que tú le pongas el half and half ah mira también tipo el azúcar y aquí más azúcar que tú puedes coger yo me pedí una lechita esta aquí y el café me lo traen ahora bueno como les contaba este lugar que se llama Dinner es más bien estadounidense te puedes encontrar comida generalmente todo el día pero este lugar precisamente cierra creo que a las 3 de la tarde ahora bien los precios de este lugar generalmente lo que dice la gente es que son bastante razonables eso que ustedes vieron que yo comí pues me costó 15 dólares así que yo lo veo bastante bien no tomé absolutamente nada simplemente comí eso y bueno me voy satisfecha y algo que quiero que noten es que el Dinner es más bien conocido desde su antigüedad porque es un lugar muy antiguo por tener una barra y por ser como un comedor de carretera si se fijan en la parte esta de aquí atrás tiene una barra donde pues las personas se sientan ahí y simplemente pueden comer o beber ahí fíjense este lugar es más amplio muchísimo para acá pero bueno está completamente vacío y quería mostrarles algo interesante y es que miren esto aquí al lado parece que había un árbol que empezó a crecer y entonces parece que no quisieron encontrarle el árbol también estaba la pared esta aquí y entonces tiene este cristal que si ustedes se dan cuenta es como una bola para que el árbol tenga espacio para venir para acá está súper interesante uno de los lugares que tenía que mostrarles en este vídeo sí o sí es la parte de San Marcos pero no la parte como tal del centro de San Marcos sino la parte donde viven las personas en San Marcos todo esto que están viendo detrás de mí y todas estas imágenes que les estaré mostrando en este momento son de las casas de San Marcos todas estas casas tienen un cartel que dice San Marcos Preservación Society es como que la preservación de la sociedad es decir que todas estas casas no se les puede cambiar nada son preservación son muy antiguas y se tienen que mantener así todas son hermosas 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 como ustedes pueden imaginarse pues estas casas tienen un valor muchísimo más alto que cualquier otra que pudiera estar en lugares más alejados porque estos barrios son súper tranquilos mira son hermosos a mí me gustaría vivir en esta parte de la ciudad de San Marcos miren esta que está detrás de mí qué linda pero linda linda esta área podríamos decir que sería como una de las más lindas de Jacksonville me atrevo a decir yo que San Marcos es una de las áreas más bonitas no es la más bonita es de las más bonitas y por consiguiente los condominios y los lugares donde las personas viven pues también son uno de los más bonitos así de este estilo acabo de buscar en internet y todas estas casas aquí están aproximadamente entre los 400 mil a 6 mil dólares desde 430, 550 hasta los 600 dólares pero quería mostrarles algo muy importante always a gift como que todo un regalo never for sale como que todos son regalos me imagino yo que los puedes coger y llevártelos para tu casa o no sé si los tengas que devolver pero bueno acercas un poquitico más aquí sientes el olor a los libros y a la madera esto es una de las cosas que tú te puedes encontrar en este tipo de barrios así como tipo bien fancy yo le llamaría no sé una pequeña librería pero es como tipo esta casita que tú vienes acá y puedes escoger llevarte un libro para leer por ejemplo es un libro para niños ah porque es que la parte de abajo creo que es para niños y la parte de adultos está arriba está súper interesante me encantó vamos a dejarlo como estaba dentro de la misma cuadra que les acabo de mostrar la pequeña librería también me encuentro otra acá pero vean esta que chula está está increíble es como un castellito y adentro por supuesto tiene sus libros libros gratis chequen esto para que tengan más o menos una idea esta casa que tengo aquí detrás de mí según Zillow la aplicación en internet que ustedes también la pueden tener esta casa cuesta 560 mil dólares solamente para que se hagan una idea he venido a esta casa que también está en venta y cuesta 1.2 millones ya no les estamos hablando de miles ya le estamos hablando de millones esta casa que tengo detrás de mí que queda justamente al frente de la que les acabo de mostrar Zillow pues yo he buscado y realmente esta casa salía como en 650 mil dólares pero qué pasa que esto fue hace unos años cuando la compraron y la remodelaron completamente es decir que lo que compraron más bien fue el terreno que es sumamente grande y si se fijan de este lado de acá pues no hay más casas es decir no tienen vecinos bueno ahora precisamente me encuentro en uno de los lugares más antiguos de mi ciudad Jacksonville este lugar se llama San Marco en este lugar te vas a encontrar una arquitectura totalmente diferente al resto de la ciudad una arquitectura mucho más antigua en esta zona que es la zona más céntrica como tal de San Marco te puedes encontrar disímiles de restaurantes y de otro tipo de cosas como por ejemplo aquí atrás creo que está el teatro San Marco pero lo que quería decirle por ejemplo los restaurantes que te puedes encontrar aquí son restaurantes locales tiendas y toda esa serie de cosas este lugar resulta mucho más bonito casi siempre está repleto de carros es muy concurrido y la gente como que viene para acá como para pasarla bien también hay tipo bares hay lugares más bien en los que uno comparte yo diría que es como una de las partes más bonitas como tal de la ciudad fíjate algo que te puedes encontrar sí o sí en este tipo de áreas son los cestos de basura que tú lo haces aquí y simplemente no lo tienes ni siquiera que tocar pues esto para mantener la limpieza del área esto es típico de este tipo de lugares así cuando lo dije lo de las franquicias tenemos que poner una excepción aquí y es el Starbucks aquí hay Starbucks pero algo que les quería mostrar que se ha convertido en un símbolo de esta ciudad son estos leones bueno esto es una fuente como tal pero al día de hoy los leones representan como un símbolo algo que caracteriza San Marco aquí en Jacksonville las tiendas que te puedes encontrar aquí en este lugar como están viendo ropa aquí afuera son como tipo estilo boutique más bien en este lugar que también es pequeño es como al menos una o dos cuadras es sumamente pequeño lo que te encuentras son eso como tiendas muy locales muy de boutique muy como decirte de lujo wow vean esta galería de arte que linda mamá que linda que linda mira esto me encanta fíjense esta que la creación esta que bonita y este es el tipo de lugares que tú te puedes encontrar aquí en San Marco como pudiera ser esto que es como cosas para la decoración del hogar y también la galería de arte que también está aquí al lado y ahora mismo estoy en la plaza central del downtown de Jacksonville es esto que ustedes están viendo aquí aquí en el downtown también tenemos una iglesia esta que está aquí y al frente mío lo que tengo es una biblioteca pública que es esta que quiero entrar ahora voy a ver si puedo y del lado de allá lo que hay es un museo de arte contemporáneo bueno este lugar donde me encuentro ahora mismo es un bookstore o una librería donde venden libros me da mucha curiosidad porque según me cuentan mis amistades aquí este tipo de librerías ya como que tú no te las encuentras en sabes en todos los lugares así exactamente estructurado como está esta librería y pues si ustedes se fijan hay libros muy pero muy antiguos como pudiera ser acá ustedes se fijan como pudiera ser esto que están acá arriba que dice que imagínate cuestan 450 dólares porque son hiper mega antiguos otra cosa que existe en esta librería y que se encuentra precisamente en el downtown de Jacksonville es que aquí como mismo tú puedes comprar libros usados también pues puedes traer tus propios libros que bueno ya compraste los leíste ya no los quieres en tu casa y pues los puedes traer acá y te lo compran y después los revenden aquí este mismo tipo de librería existía en Cuba es decir ya yo sí conocía este modelo tipo de negocio así como que tú puedes traer tus libros y luego puedes vender aquí te dan un precio no el precio el que tú lo compraste pero bueno al menos le puedes sacar un partido a los libros miren miren estos acá miren nada más que antiguos están y pues las personas vienen aquí precisamente a comprar los libros hemos subido al segundo piso y vean aún como hay más libros todavía realmente esto es una verdadera reliquia tú encontrarte aquí de todo tipo de libros dramas, clásicos, poesía, ciencia, filosofía, de viajes, psicología, wow de todo puedes encontrar CD, mira por ejemplo esta avatar que es algo que no es muy común de verlo todavía en estos tiempos y pues aquí lo puedes encontrar miren que gran variedad hay otra cosa que tiene esta librería es que pues puedes venir incluso a leer libros aquí y tienes un café te puedes sentar a leer tu propio libro aquí en este café este edificio que ustedes están viendo aquí ahora mismo que se ve que es un edificio súper antiguo y al parecer era una joyería ahí si se fijan dice jacobs jewelry y pues al día de hoy es un edificio que está prácticamente abandonado que no está en uso y fíjense lo grande inmenso que es este edificio y está en pleno centro de la ciudad de jacksonville ahora bien he de decirle algo a ustedes y es que a diferencia de otras ciudades el downtown de jacksonville no es un downtown muy concurrido todo lo contrario el downtown de jacksonville es bastante tranquilo es bastante solitario generalmente la gente no tiene una vida social aquí en el downtown de jacksonville infortunadamente por ejemplo para mí porque sí me gustaría que tuviera mucha más vida que esta ciudad tuviera más vida de todo tipo estamos hablando y pues no lo tiene generalmente las personas cuando van a salir tipo a caminar por la ciudad tipo andar y tal pues más bien lo hacen en san marco piso de esta plaza es diferente es como esto es parecido como a ladrillo pero no es ladrillo pero bueno es diferente si es como adoquines aquí en la plaza como ustedes están viendo pues prácticamente no hay nadie por acá por detrás de mí solamente hay una mesa que hay varios señores ahí que están jugando dominó aquí delante hay dos muchachos que están en el centro de la plaza por allá vi bueno por ahí hay como cuatro jóvenes caminando otro que pasó en una patineta y pues poco más no hay nada en la misma esquina de la plaza que les acabo de mostrar ahora mismo está este lugar que está súper colorido según lo que me dijeron a mí en este lugar pues venden muchos dulces y quiero entrar a ver que me encuentro por lo que estáis viendo aquí hay de todo tipo de dulces aquí todo lo que tú quieras encontrar yo creo que lo pueden encontrar aquí incluso hay rositas de maíz fíjense caramelizadas con chocolate con de todo a mí me da curiosidad este tipo se ven súper ricos si se fijan está todo decorado porque como acaba de pasar la pascua entonces como que lo decoran por temporada y me acaban de dar esto porque al parecer ellos tienen un tour donde tú puedes hacer tu propio chocolate y pues tienen varias opciones aquí esta al parecer era la casa antigua como era antes este lugar y es que hay algo que sí o sí hay que comentar en este vídeo y una de las causas por las que muchas de las personas no vienen aquí al downtown de Jacksonville es porque más bien está repleto o hay mucha cantidad de homeless en la calle personas sin hogar y no es que estas personas vayan a hacer algo malo pero muchas personas valga la redundancia pues le tienen miedo y entonces por este motivo pues no vienen y este es uno de los factores que hace que este lugar sea tan vacío y tan poco concurrido por la gente en general que venga aquí a pasar tiempo tenía muchos deseos de venir aquí a el museo contemporáneo que queda aquí mismo en el downtown y pues está cerrado porque hay precisamente un evento aquí y no voy a poder entrar al día de hoy pero bueno espero en otra ocasión poder entrar y mostrárselo esto que ven acá que ya se los he mostrado en este vídeo es una iniciativa por parte de la ciudad o el gobierno de la ciudad para hacer llamar a la gente que venga aquí al downtown que recorran la ciudad ya sea en patineta en bicicleta miren como hay allí también estas están vacías bueno prácticamente no hay nada allí y también están las patinetas pero aún así saben no se ha logrado realmente de que las personas vengan y anden la ciudad como se debería si ustedes se fijan en estas patinetas no están ni siquiera posicionadas en un lugar correctamente que no sé si es que si las tiran o las tienen ahí como que saben maltratadas esta es la biblioteca pública de la ciudad de Jacksonville aquí igualmente pues te puedes encontrar cualquier tipo de libros pero también te puedes encontrar algo y es de lo que les comentaba anteriormente como muchas de estas personas que no tienen casa y pues viven en la calle muchas veces vienen aquí a refugiarse a este lugar pues en este lugar hay aire acondicionado además de eso hay internet y hay electricidad entonces muchos vienen acá pues para coger la electricidad del lugar para conectarse en internet o para simplemente leer un libro y pues tú los ves con sabes sus mochilas y sus respectivos búlticos y están aquí pues pasando el tiempo como parte de la iniciativa de esta ciudad para atraer a muchas más personas también hasta acá pues se han creado estos escenarios bueno este escenario en particular uno que ustedes ven por acá para tratar de llamar a las personas que vengan un poco más acá este escenario lo hicieron ahora mismo en abril cada semana pues toca a alguien diferente o al menos géneros diferentes por ejemplo una semana puede ser country otra semana puede ser rap y así yo nunca he venido ni tampoco he escuchado a personas que me dijeran voy a ir ahí pero bueno es para que ustedes más o menos vayan calando la ciudad donde me encuentro viviendo algo que quería mostrarles en este vídeo es esto que tengo acá atrás que es el estadio de fútbol americano de aquí de Jacksonville el fútbol de aquí de Jacksonville se llama jaguars es decir los jaguares nunca he venido pero sí me gustaría venir algún día vamos a ver cuando hacen un partido aquí y puedo venir yo quiero mostrarles probablemente la parte más concurrida de las que he visto a lo largo de todo el día aquí en esta ciudad en Jacksonville es que me quedo con la boca abierta saben por qué porque este precisamente es la zona de la playa la vez que había venido aquí a la zona de la playa que fue en invierno pues realmente prácticamente no había casi nadie y aquí me he encontrado una vida social al día de hoy que no había visto aún todavía en la ciudad y me encanta miren este restaurante está repleto de personas así como ya ven prácticamente no hay estacionamiento mucha gente en los restaurantes escuchando música en los parques vean ahí haciendo cola muchos jóvenes también no podía terminar este vídeo sin antes mostrarles la playa de Jacksonville y es que he venido precisamente a una parte que está entre Atlantic Beach y Neptune Beach es decir está intermedio porque yo vivo en la beach en la beach boulevard en la beach boulevard también está la parte de la playa pero bueno esto es un poco más hacia el norte es mi primera vez caminando por estos senderos aquí pero sí quisiera mostrarles a ustedes qué es lo que yo me encuentro por lo menos en la parte de la beach boulevard está como decirte la arena es súper larga súper larga súper larga y también viene en invierno la primera vez viene en invierno entonces imagínate tú es la primera vez que estoy viniendo ahora no es invierno ni es verano pero pero quiero ver cómo me la encuentro por aquí no sé si lo pueden ver pero ya se ven los colores diferentes del atardecer vean qué linda caballero yo ando enzafasto se ve súper bella está hermosa miren eso en esta parte de acá está un poco más concurrida y de esta parte de acá están los edificios que me imagino yo que sean los de la beach y la arena súper limpia me encantó me encanta está linda pero linda la amé y otra cosa que les voy a contar es que cuando yo vine por primera vez a esta zona de la playa que por cierto queda súper cerca de mi casa y yo todavía no la había aprovechado como tal es porque vine en invierno y realmente el ambiente no me gustó para nada pero al día de hoy bueno ya pueden estar viendo que hay una cantidad de personas en la calle sobre todo jóvenes que vienen aquí a esta zona de la playa y pues eso me encanta y no sabía de esto así que bueno eso es un punto a favor de la ciudad fíjense llegué a la casa a recoger a mi mamá y la niña las traje a un espectáculo miren bueno así con este gran espectáculo vamos a ir terminando con este videíto de esta ciudad donde estoy viviendo ahora mismo la ciudad que me ha acogido en los estados unidos mi querida jacksonville espero que les haya gustado que se la hayan pasado bien que hayan conocido un poco más porque sé que estaban curiosos con el tema este y pues nada chao nos vemos en un próximo video ¡Gracias!